Bueno, estas imágenes son en vivo. Ese colectivo iba a la salada y en el camino tuvo este incidente con un camión. Trabaja en vivo en el lugar Diego Bocha Fernández. Hola, Guille. Buen sábado. Muchas gracias. Así es, en la avenida General Paz, a la altura de la avenida de Los Corrales, en pleno Matadero, kilómetro 18 de la avenida General Paz, Mano Riachuelo, es decir, sentido hacia Puente La Noria. Este fuerte, violento choque ocurrió cuando un camión con el semirremolque proveniente de Foz do Iguazú, de Brasil, se dirigía con pollo fresco hacia el mercado central de Buenos Aires, allí en la Richeri, iba viajando por la General Paz, no le dio la altura de sobrepaso. Este puente es de los que quedaron más chicos de la avenida General Paz, con menor altura, de tan solo 3 metros con 80 de paso libre. Este camión, naturalmente, tiene más que esa altura. Y ahí vemos cómo el semi quedó atascado en la parte superior del puente con daños importantes. Al quedar atascado el camión, detrás venía un micro escolar repleto de pasajeros que iban a la feria de la salada. El chofer intentó maniobrar, el chofer del micro. Sí, Guille. No, tal vez una buena observación que me hacen desde la mesa de trabajo del camión, parece ser brasileño, y es probable que el chofer no haya tenido en cuenta esta situación, que no conozca, de hecho, el camino, y que no se diera cuenta que el camión no pasaba. Eso parece que fue lo que ocurrió, o por lo menos en primera instancia lo que a uno se le ocurre que pudo haber pasado. Claro, claro, claro. Seguro, por eso hacía hincapié, ¿no?, que es el camión de chapa brasileña. Además, atrás dice Foz do Iguazú, del estado de Paraná, en Brasil. Pero de todas formas, el cartel está indicado, el cartel de vial de la autopista, que justamente marca la altura, 3 metros con 80. Ahí te estamos mostrando la señalización que indica claramente la altura. Pero bueno, el camionero se ve que ya venía con muchos kilómetros de conducción desde Brasil hasta acá, con cierto cansancio. Quizá no lo vio, o no, no se dio cuenta la altura que tenía su propio vehículo. Si siempre pasa, siempre pasa, dice por acá pasó también.